No te capriches por las cosas que pasaron Mi destino no está a tu lado, lo que hiciste así No te reproches, mi perdón ya te lo he dado Nuestra historia se ha borrado, ya no vive en mí ¿Qué será de ti? Hoy que vivimos tan lejos ¿Qué será de ti? Cuando te hablen recuerdos ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Puede que estés muy bien O caminando por lo incierto, sin tener a quien Confesarle de lo nuestro ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando te ahoguen palabras ¿Qué será de ti? Cuando tú quieres gritarlas ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No existe más rencor, el tiempo cierra las heridas Me encierro al dolor, malos matos de la vida ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Y qué será de ti, mami? Hoy que vivimos tan lejos Ooooooo... Ooooooo... ¡Eh! Ooooooo... Y ya no hay rencor que destroce mi alma ¿Qué será de ti cuando tú pienses en mí? Tu camino es incierto sin tener a quién Contarle de lo nuestro ¿Dónde estarás? ¿Por dónde estarás? ¿Qué será de ti cuando te ahoguen las palabras? ¿Qué será de ti? Y te muerdas los labios al no poder quitarlas ¿Qué será de ti? Pues me dicen que aún sigues pensando en mí ¿Qué será de ti? Dime si estás bien, si hoy eres feliz ¿Qué será de ti cuando te ahoguen las palabras? Dime si te ahoguen las palabras ¿Qué será de ti cuando te ahoguen las palabras? ¿Qué será de ti cuando tú pienses en mí? ¿Qué será de ti? No encontrarás otro amor nunca más como el mío ¿Qué será? ¿Qué será de ti cuando lo piensas así? ¿Qué será de ti? Porque aún te agobian los recuerdos ¿Qué será? No puedo evitar el decirte una vez más así ¿Qué será? Dime si estás bien, si hoy eres feliz Dime si estás bien, si estás bien Dime si estás bien, si estás bien ¿Qué será? Dime si hay que decir de ti Un momento de calma ¿Qué será de ti? Si siempre me llevas en... ¿Qué será? No te reproches tanto De un día al fin ¿Qué será de ti? Te encontrarás Una felicidad Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh